Diciembre 1 de 1968 La cohesión y las perspectivas inmediatas del movimiento estudiantil son temas principales tratados en un desplegado del Comité de Lucha de la Prepa 5 diurna y por el Comité Nacional de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos reunidos ayer y hoy. El escrito en seis puntos de preparatoria 5, que aclara lo sucedido en torno a la balacera del 27, dice sobre el movimiento. La cohesión del movimiento estudiantil popular está seriamente amenazada por las fuerzas más negras que operan en todos los niveles. Se busca que el retorno a clases implique el total aniquilamiento de la lucha estudiantil. Ante tal panorama, los estudiantes de Coapa urgimos a todos los estudiantes del país a reforzar la unidad, condición indispensable para proseguir con éxito la lucha a favor de nuestro pueblo. Por su parte, el Comité de la Central Nacional de Estudiantes Democráticos, en la ausencia de sus siete miembros presos, se reunió para analizar la situación actual de la lucha estudiantil popular por la democracia y su futuro, las nuevas condiciones del movimiento, sus perspectivas, sus posibilidades y el lugar y el papel que la Central Nacional de Estudiantes Democráticos puede jugar en él. La Central considera que la situación actual que vive la lucha estudiantil popular por la democracia requiere urgentemente de su reforzamiento e impulso de incorporar a la acción fuerzas mucho más poderosas y amplias de las que hasta hoy se han movilizado, parar la tendencia al debilitamiento y la inercia y efectuar un reagrupamiento de fuerzas. Con ello, podrá posibilitarse la continuidad de la lucha y enfrentarse a la represión, ampliando y vigorizando la movilización. En este sentido, el Consejo Nacional de Huelga ha propuesto acertadamente a las escuelas participantes en el movimiento el cambio en las formas de lucha y con ello levantar la huelga. La Central Nacional de Estudiantes Democráticos llama a consolidar los logros del movimiento, elevación del nivel de conciencia política de estudiantes y pueblo, capacidad de movilización, posibilidades de organización y experiencia de lucha para garantizar su continuidad. Además, asegura que dedicará todo su esfuerzo a impulsar aceleradamente el proceso de unidad de acción de diferentes organizaciones que nos lleve a alcanzar la unidad orgánica y programática del estudiantado mexicano. Finalmente, la Central anuncia que del 12 al 15 de diciembre realizará una jornada nacional de lucha intensiva por los presos políticos en la que se enmarcará una manifestación nacional el día 13. En el desplegado al que ya se hizo referencia, el Comité de Lucha de la Preparatoria 5 se dirige al pueblo, a los estudiantes, al rector de la UNAM, al Consejo Nacional de Huelga y a los estudiantes de esa prepa para puntualizar varios hechos recientes para que la situación se juzgue correctamente. Por su lado, la Asamblea de la Preparatoria 7 acordó pedir al Consejo Nacional de Huelga que se repudie al licenciado Vicente Méndez Rostro, director general de enseñanza preparatoria de la UNAM, por considerarlo culpable del choque ocurrido en días pasados en Coapa. Se anunció que si en la UNAM se reanudan clases esta semana, el nuevo calendario escolar permitirá comenzar los exámenes finales en los últimos días de febrero. Las normales rurales de calendario A reinician labores mañana, al mismo tiempo que comenzarán los exámenes finales del turno vespertino de la Escuela Nacional de Maestros, afirmó la Secretaría de Educación Pública, con lo que concluye este resumen de lo registrado el día 1 de diciembre de 1968.